Soy Marc Canaleta y soy CTO y cofundador de SocialPoint. En la charla voy a explicar la historia de SocialPoint desde sus inicios hasta la actualidad, ya que hemos tenido muchos cambios de estrategia, mucho crecimiento, muchos momentos importantes y sobre todo cosas buenas que hemos hecho bien y cosas que hemos hecho mal, entonces intentar un poco explicar nuestras decisiones. Nuestro juego más exitoso, Dragon City yo creo que es el juego más famoso, pero actualmente tenemos dos que son Dragon City y Monster Regents y los dos pues están un poco enfocando a uno más coleccionismo, más casual y el otro más RPG, más juego más profundo. La industria de juegos para móvil, retos tecnológicos pues desde lo que es la relación con la plataforma, es una plataforma que tú no controlas con lo cual envías las builds, se distribuyen y tienes poco control de lo que pasa ahí y bueno, la gran cantidad de dispositivos que hay, tienes que ser compatible con muchos dispositivos distintos y el tema de performance, no va a ser con una consola o con un ordenador pues tienes recursos muy altos para hacer muchas cosas, en un móvil tienes que tener mucho cuidado con el performance. Otro de los juegos para móvil, de momento no veo otra plataforma que pueda sustituir al móvil, lo que se habla más ahora es VR, AR y tal, pero al dispositivo que sea comparable a nivel de usabilidad como es un móvil, no veo ninguno, con lo cual los juegos ya seguirán siendo en móvil, o sea, móvil será una plataforma que tendrá pues un mercado cada vez más grande, cada vez más países tienen acceso al móvil también y bueno, las empresas pues cada vez innovan más en qué tipo de juegos se puede hacer, ¿no? empezamos a ver MOBAs, empezamos a ver juegos muy complejos, con gráficos 3D cada vez más mejores, cada vez más batallas en tiempo real y sobre todo se puede sacar mucho provecho a la capa social, a la relación entre otras personas. Para un estudiante yo creo que es bueno empezar trabajando para una empresa, ¿no?, para otro, porque coges mucha experiencia y bueno, ves cómo se hacen cosas, lo que pasa que depende del nivel de impaciencia, ya que si realmente quieres hacer tu estudio, crear tu empresa, depende de la impaciencia que tengas, pues hay gente que se tira directamente y también funciona. O sea, si tienes paciencia mejor ver cosas antes de crear lo tuyo, pero... y también como más joven eres, es más fácil poder dedicar tiempo a tu empresa, ¿no? El proyecto que más me ha gustado yo creo que fue la época de Dragon City, un poco lo que me ha apasionado a mí es pues es escalabilidad, muchos usuarios, mucho tráfico, y Dragon City fueron unos meses muy divertidos, bueno, cada semana pues multiplicábamos el número de usuarios, había que ver cómo la arquitectura iba a aguantar y bueno, era muy... son nice problems to have, ¿no? Digamos, cuando tienes problemas de escalabilidad es que está bien, son problemas que son buena señal. Y bueno, trabajas mucho pero es muy... es un reto muy divertido. ¿El futuro de SocialPoint? Bueno, es una empresa en la que cada vez es más una gran familia, ¿no? Entonces yo quiero SocialPoint para muchos años, seguir lanzando títulos cada vez más buenos, ¿no? De más calidad y más grandes, ¿no? Mi sueño es lanzar un top 10, un juego que preguntes y todo el mundo lo conozca, ¿no? Entonces este es el futuro que a mí me gustaría. Gracias. 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 Gracias.